RONDA 1 ¡A luchar! ¡Lo veo! ¡Imbécil! ¡Toma esto! ¡Vuelo! ¡El dragón de luchar! ¡No funcionará conmigo! ¡Reláctame, reláctame! ¡Lo veo! ¡Reláctame, reláctame! ¡Lo veo! ¡Cuidado! 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 ¡Muy bien! ¡Imposible! ¡Cuidado! ¡O mal esto! ¡Cuidado! RONDA 2 ¡A luchar! ¡Lo veo! ¡Cuidado! ¡O mal esto! ¡Si el dragón de luchar! ¡No funcionará conmigo! ¡Lo veo! ¡Imbécil! ¡La madre, reláctame! ¡Lo veo! ¡No funcionará conmigo! ¡Lo veo! ¡La madre, reláctame! ¡Lo veo! ¡No! ¡Más! ¡Toma esto, colmillos del dragón alto! ¡Ah! ¡Teya! ¡Enfréntate a los colmillos de cien dragones! ¡Cien dragones! ¡Cien dragones! ¡Cien dragones de luchar! ¡Suscríbete! ¡No en voces! No funcionará conmigo. ¡Lástame! 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 ¡Posible! ¡Cuidado! ¡Ganador! Necesitas... Unos niños no pueden derrotarme.